Siñatira, vamos tú Anosando a gallera, cujita onda Men a mano, la batir, quiera vivo con loco, chunga Siñatira, aguanto y hueva, fami hueva, que no linda tú Uy, yo un cofotra que te diga siñatira, vos pule la hueva Me maná, como, na, muave el vuelo, pata Mueve, si hueco, mavalú, mavalú, mavalú Ope, na, gatito, voy a madopela, mavalú, bae tú Acobóndate, a vu te niñen, sabi hueva, na, pesi yabana La sabó y le paga, sabó y le paga, sabó y le paga C'est posible, c'est posible, c'est posible Lo que te lo moco, mavalú Se posible, c'est posible, c'est posible Lo que te lo moco, mayatade Bajo tu me vaga, mamua aPL amasぐ, bae han zammet-e Bajo tu me vaga, mamua aPL amasぐ, bae han zammet-e Sa Mortu ya pesa Na bato me a valley, hasta na tapas-i que Ya conomola yo la que no t'a internal pesa y 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